En este vídeo vamos a estudiar los distintos tipos de referencias en Excel. Como comentamos en el vídeo anterior, una referencia es una llamada que vamos a hacer a una celda en concreto desde la fórmula de otra celda. Y dependiendo de dónde esté ese dato vinculado, vamos a tener que utilizar una sintaxis u otra. Vamos a estudiarlo utilizando estos tres ejemplos. Es importante comentar que una referencia no siempre afecta a una celda en concreto, también puede ser una referencia a un rango. Pero bueno, en este ejemplo vamos a utilizar una celda. El primer tipo es una referencia en la misma hoja. Por ejemplo, si yo quiero que en esta celda aparezca el valor de la celda B3, pues nada, simplemente lo que haríamos sería escribir el igual y directamente hacer clic sobre la celda que queramos vincular. De esa manera hemos creado una referencia desde la celda D6 a la celda B3. Ahora, si yo modifico el valor de la celda B3, automáticamente se va a actualizar en la celda destino. Recordad que las referencias las vamos a utilizar siempre desde una fórmula. Y ahora vamos a ver cómo referenciar un dato que se encuentra en otra hoja diferente. Por ejemplo, en este libro tenemos dos hojas, la hoja datos y la hoja tipos. Pues si nos vamos, por ejemplo, a la hoja tipos, a la celda A1, aquí vamos a escribir el número 50. Perfecto, pues ahora vamos a volver a la hoja datos y vamos a intentar vincular esta celda con el dato que se encuentra en la celda A1 de la otra hoja. Pues podemos hacer esto de dos formas diferentes, o bien escribiendo la fórmula completa o utilizando el ratón como hemos visto antes. Yo os recomiendo utilizar el ratón porque es mucho más cómodo. Simplemente escribimos el símbolo igual, ahora vamos a hacer clic en la hoja tipos y después vamos a hacer clic en la celda A1. Y si os fijáis aquí arriba, Excel nos ha rellenado ya la fórmula. Ha escrito igual tipos exclamación A1. Así que bueno, ya sabemos referenciar un dato de otra hoja. Para ello tenemos que utilizar el símbolo de la exclamación. Es decir, hay que poner primero el nombre de la hoja, exclamación y después la celda que queramos vincular. Vamos a darle al enter y automáticamente veis que ya nos aparece aquí el número 50. Y por último vamos a vincular una celda que se encuentra en otro libro de Excel. Para ello lo que vamos a tener que hacer es abrir este segundo libro. Vamos a ir a archivo y voy a cargar el libro del vídeo anterior. Hacemos clic, ya tenemos este libro cargado. Y para visualizar los dos libros en la misma pantalla vamos a ir a la ficha Vista y vamos a hacer clic aquí en Organizar todo. Y en este caso vamos a elegir Vertical. Le damos a Aceptar y listo, ya tengo los dos libros abiertos. Pues ahora lo que tenemos que hacer es escribir la fórmula. Escribo el igual y vamos a hacer clic en la celda que queramos vincular, por ejemplo B2. Y vamos a fijarnos en la sintaxis. Aquí podemos ver que Excel ha añadido el nombre del archivo entre corchetes justamente antes del nombre de la hoja. Con lo cual vamos a escribir el libro entre corchetes, después el nombre de la hoja, exclamación y el nombre de la celda. Que en este caso sería B2. No os preocupéis por estos dólares que nos ha añadido aquí porque eso lo veremos al final de este vídeo. Y bueno, para terminar vamos a darle al intro y ya tenemos el dato vinculado. Aquí nos aparece el número 5. Si yo ahora modifico el 5 por el número 7, veis que automáticamente se va a actualizar en el libro actual. Pero fijaos que ocurre si yo cierro este libro de la izquierda. Al darle a cerrar me va a decir si quiero guardar los cambios. Yo le voy a decir que no. Y fijaos que aquí no se ha modificado el valor. Es decir, se va a quedar el mismo valor que antes, el número 7. Y cuando abra nuevamente ese segundo archivo se va a modificar. Aquí lo podemos ver. Veis que automáticamente ha cambiado el número 7 por el número 5. Que es justamente el valor real que tenemos en la celda B2. Perfecto, vamos a cerrar esto. Vamos a hacer esta ventana más grande. Y vamos a pasar a estudiar los distintos tipos de referencia. Que es una cosa súper importante que debes dominar de cara al examen. Te recuerdo que este vídeo forma parte del curso de Excel para opositores que tenemos en la plataforma Patreon. Donde por muy poquito dinero puedes preparar perfectamente la parte de informática de tu oposición. Vamos a ir aquí abajo a la hoja tipos. Y bueno, te diré que en Excel existen tres tipos de referencias. Las referencias relativas, las referencias absolutas y las referencias mixtas. Vamos a ir estudiando cada una de ellas con un ejemplo. En las referencias relativas, la referencia a la celda va a cambiar dependiendo de la ubicación de la celda que contiene la fórmula. O lo que es lo mismo. Si yo, por ejemplo, escribo una fórmula aquí y utilizo estos datos. Cuando yo arrastre esa fórmula hacia abajo, Excel automáticamente va a modificar las referencias a estos tres datos. Adaptándose a la fila que contenga la fórmula. Esta es la referencia que viene por defecto en Excel cuando escribimos una fórmula. Por lo tanto, es la más utilizada. Y como he comentado antes, las referencias a las celdas se van a ir actualizando en función de donde esté ubicada la fórmula. Es por ello que se llaman referencias relativas. Y es muy fácil reconocerlas en una fórmula. Ya que no aparece por ningún lado el símbolo dólar. El símbolo dólar, obviamente, lo vamos a utilizar en las referencias absolutas y en las mixtas. Vamos a hacer aquí una prueba. Si yo, por ejemplo, quiero sumar estos tres valores, lo que voy a hacer es escribir igual. Y vamos a hacer clic en cada una de las celdas y vamos a utilizar el símbolo más. Y así vamos a calcular la suma de esos tres valores. También podríamos utilizar el botón autosuma. Fijaos que al hacer clic en autosuma, Excel automáticamente nos va a escribir una función, que es la función suma. Y en vez de utilizar las tres celdas, lo que va a hacer es escribir el nombre del rango, que es C5 2.E5. Esto está muy bien porque así nos sirve para repasar los rangos. Perfecto, vamos a darle al enter y ya tenemos el valor calculado. Ahora lo que haremos será copiar esta fórmula a las demás celdas. Y para ello vamos a utilizar el controlador de relleno. Hago clic con el botón izquierdo y arrastro hasta la última fila. Perfecto, ya tenemos calculados los valores del total. Si yo le hago doble clic a cualquiera de las celdas, podemos ver que estas referencias se han actualizado. Es decir, ha modificado el rango C5 E5 al rango C7 E7. Y lo mismo va hecho con todas las celdas. Fijaos que aquí nos aparece C10 2.E10. Eso se debe a que es una referencia relativa. Como Excel ha detectado que hemos aumentado el número de la fila, pues automáticamente ha actualizado el valor de la fila en esta referencia. Vamos a poner estos totales en negrita y ahora vamos a calcular los totales de las columnas. Pues exactamente igual, vamos a darle al botón autosuma y automáticamente veis que me ha añadido la función suma y este rango C5 C13. Al darle al enter ya tenemos el total de la venta 1. Perfecto, pues si yo ahora hago clic en el controlador de relleno y arrastro hacia la derecha, automáticamente Excel va a detectar que esa fórmula ya no está en la columna C, sino que está en la columna D. Y lo que ha hecho es actualizar justamente esas referencias. Y ha modificado el rango C5 C13 por el rango D5 D13. Pues bueno, ya hemos estudiado el primer tipo de referencia, que es la referencia relativa. Ahora vamos a estudiar el segundo tipo, que es la referencia absoluta. Pues cuando utilizamos una referencia absoluta, la referencia a la celda se va a bloquear, independientemente de la ubicación de la celda que contiene la fórmula. Esto es muy útil cuando queremos tener datos constantes en una celda. Y de cara al examen te diré que para identificar una referencia absoluta, simplemente tienes que mirar la referencia en la barra de fórmulas y tiene que aparecer un dólar antes de la letra de la columna y antes del número de la fila. Vamos a hacer aquí un ejemplo para que veas. Imaginad que tenemos aquí las ventas de estos trabajadores y queremos calcular la suma de estas ventas, pero también vamos a restarle un gasto fijo para cada vendedor. En este caso, el gasto fijo lo voy a escribir justamente en esta celda y vamos a ponerle un gasto, por ejemplo, de 500 euros. Perfecto, pues vamos a hacer igual que antes. Vamos a pulsar en el botón autosuma y fijaos que automáticamente nos está seleccionando justamente estas tres celdas. Vamos a posicionarnos al final de la fórmula y vamos a escribir menos 500. De esa manera, lo que va a hacer Excel es primero va a calcular la suma de estos tres valores y después al resultado le va a restar el número que aparezca en la celda F17. También podríamos haber escrito esta fórmula directamente aquí arriba en la barra de fórmulas. Vale, vamos a darle al intro y vemos que nos aparece aquí el resultado. Si ahora arrastramos el controlador de relleno, vamos a ver que algo va a fallar. Fijaos que nos aparecen aquí unos errores y también algunos números en negativo. Cuando arrastréis el controlador de relleno y aparezcan datos erróneos, es muy probable que tengas un problema de referencias, es decir, que has utilizado una referencia relativa cuando en realidad deberías haber utilizado una referencia absoluta. Vamos a darle doble clic a cualquiera de los valores que tienen fallos. Y vamos a ver lo que ha ocurrido. En este caso, la referencia al rango, es decir, esta referencia de color azul, se ha desplazado correctamente porque ha detectado que hemos aumentado la fila y automáticamente Excel ha cogido los datos de la siguiente fila. Pero si nos fijamos en la referencia roja, vemos que aquí ha habido un problema. ¿Por qué? Porque al arrastrar el controlador de relleno hacia abajo, Excel ha detectado que hemos aumentado la fila. Entonces lo que ha hecho es ha aumentado la fila en la referencia roja y ha pasado de la celda F17 a la celda F18. En este caso, a mí no me interesa que se desplace la referencia, es decir, me interesa que se mantenga siempre constante el valor 500€. Así que lo que vamos a hacer es darle a deshacer y vamos a editar esta fórmula para bloquear esta celda. Y como te he comentado justamente en el punto 2, hay que añadir el símbolo dólar antes de la letra y antes del número. Pues nada, venimos aquí y vamos a escribir un dólar antes de la F y un dólar antes del 17. Y eso quiere decir que vamos a bloquear tanto la columna F como la fila 17. Vamos a darle al intro y ahora vamos a arrastrar el controlador de relleno hasta el final. Perfecto, y ya tenemos los datos calculados correctamente. Ahora si hacemos doble clic en cualquiera de las celdas, vemos que está recogiendo los datos correctamente. Perfecto, voy a darle a deshacer porque te quiero explicar un método alternativo a escribir los dólares. Vamos a borrar los dólares que hemos escrito antes y bueno, un atajo de teclado para cambiar el tipo de referencia de forma muy rápida es pulsar la tecla F4. Veis que cuando yo pulso la tecla F4 ha cambiado del tipo de referencia relativa a la absoluta. Y si vuelvo a pulsar la tecla F4 automáticamente va a cambiar el tipo de referencia a la mixta que vamos a explicar justamente ahora. Vale, vamos a dejarlo como referencia absoluta y vamos a arrastrar el controlador de relleno. Perfecto, y para terminar vamos a ver el último tipo de referencia que es la referencia mixta. Pues como su nombre indica la referencia mixta es una mezcla de las dos anteriores. En este caso no se va a bloquear la fila y la columna sino que se va a bloquear únicamente una de las dos. Es por ello que al escribir esa referencia únicamente vamos a tener que añadir un símbolo dólar dependiendo de si estoy bloqueando la fila o la columna. Este tipo de referencia es la más difícil de utilizar, pero bueno vamos a verlo con este ejemplo que tenemos aquí para ver si nos queda claro. En este caso para calcular los valores de las ventas vamos a utilizar estos datos que tenemos aquí. En este caso Alejandra ha realizado 4 ventas por valor de 450, 100 y 300 euros. Con lo cual lo que a mi me interesa es que en esta celda aparezca el resultado de multiplicar 4 por 450. En esta va a aparecer 4 por 100 y en esta 4 por 300. Pues bueno vamos a hacer la prueba. Escribimos aquí igual 4 multiplicado por 450. Si yo ahora le doy al enter ya nos aparece aquí el valor 1800. Perfecto, pero cuando yo arrastre el controlador de relleno hasta abajo vemos que nos aparecen aquí valores erróneos. Pues bueno vamos a hacer doble clic en cualquiera de los valores y vemos que la referencia azul la está reconociendo perfectamente, pero la roja se ha desplazado una fila hacia abajo. Esto se debe a que yo no he bloqueado esa referencia. Pues bueno vamos a hacer una prueba, vamos a darle a deshacer, voy a editar la fórmula y vamos a cambiar este tipo de referencia por una referencia absoluta. Pulsando la tecla F4, perfecto, ya tenemos la referencia modificada y ahora vamos a arrastrar el controlador de relleno hasta abajo. Perfecto, parece que la cosa va mucho mejor, voy a darle doble clic a una celda y veo que efectivamente es correcta la referencia azul y la referencia roja. Ahora lo único que tendríamos que hacer es seleccionar estos datos y arrastrar el controlador de relleno hacia la derecha. Y bueno aquí podemos ver que algo falla, ¿vale? Porque los datos son un poco desorbitados. Fijaos que aquí lo que me ha dicho es que 6% es 1.215.000. Vamos a hacer doble clic en la celda para ver qué es lo que ha fallado. Pues bueno aquí vemos que tenemos dos fallos, por un lado está fallando la referencia azul y por otro lado está fallando la referencia roja. La referencia azul es normal porque yo no he modificado el tipo de referencia antes. Así que Excel como ha detectado que esta fórmula ha pasado a estar en la siguiente columna, pues lo que ha hecho es que en vez de coger el número 6 ha cogido el valor de la siguiente columna. Y con la referencia roja nos ha ocurrido lo contrario. Como yo he utilizado una referencia absoluta he bloqueado el valor de esta celda porque le he dicho que bloquee la fila y la columna. En este caso para solucionar el problema lo que tendríamos que decirle es, mira, quiero que bloquees la fila pero no la columna. De esa manera lo que va a hacer Excel es modificar la referencia a la siguiente columna. Vale, vamos a darle a deshacer y voy a modificarlo directamente en la fórmula inicial. El truco aquí está en preguntarte qué es lo que queremos bloquear. En este caso cuando yo arrastre el controlador de relleno hacia abajo, sí que quiero que esta celda se mantenga fija. Es decir, no me interesa que avance en filas, con lo cual voy a dejar el dólar justamente en el número 32 para que se mantenga constante la fila 32. Pero sí me interesa que cuando yo arrastre el controlador de relleno hacia la derecha, esta referencia avance en columna. Con lo cual tengo que liberar el valor de la columna. Así que vamos a pulsar la tecla F4 para quitar ese dólar que teníamos justamente antes de la columna D. Y con la referencia a la celda C34 nos va a ocurrir exactamente lo mismo. Fijaos que a mí me interesa que avance hacia abajo pero no me interesa que avance hacia la derecha. Es por eso que voy a tener que bloquear justamente la columna. Así que voy a pulsar la tecla F4 hasta que tengamos el dólar justamente en la columna. Perfecto, pues ya tenemos la fórmula terminada. Vamos a darle al intro y vamos a arrastrar el controlador de relleno primero hacia abajo. Perfecto. Y ahora hacia la derecha. Y listo, ya tenemos terminado el ejercicio. Si no te gusta esto que he hecho de arrastrar el controlador de relleno hacia abajo y luego hacia la derecha, también puedes hacer esto. Seleccionas la celda que contiene la fórmula, le vamos a dar aquí a copiar o control C. Y ahora seleccionamos todas las celdas y vamos a darle aquí a pegar. Y listo, Excel automáticamente ha pegado la fórmula. Y bueno, hasta aquí el vídeo de hoy. Es un tema súper importante de cara al examen. Así que si te ha quedado alguna duda, te recomiendo que vuelvas a ver el vídeo de nuevo. Y si aún te quedas con dudas, ya sabes, déjamela abajo en la cajita de comentarios. Y si quieres apoyar el vídeo, puedes darle like y suscribirte al canal. Y recuerda que en Patreon estamos subiendo justamente ahora el curso de Excel. Y un montón de videotesis y simulacros para practicar. Y nada más, te espero en el siguiente vídeo donde estudiaremos el cuadro de nombres. Venga, hasta luego.